5 Signos de cáncer de mama que muchas mujeres ignoran. El cáncer de mama es una de las formas más comunes de enfermedad en el mundo, que afecta tanto a hombres y mujeres. Las probabilidades de contraer la enfermedad aumentan a medida que se envejece, pero su detección a una edad temprana podría salvar la vida. El indicador más común es el descubrimiento de un bulto, pero el cáncer pasa por varias etapas progresivas antes de que estos bultos se formen. A veces toma años. La gente no debería confiar únicamente en los bultos para indicar el cáncer de mama, ya que por lo general indican una enfermedad ya floreciente. Veamos estos signos. 1. Picazón, enrojecimiento y dolor. Es común que los senos estén doloridos y sensibles durante la menstruación, pero este síntoma podría significar algo más serio si la sensibilidad persiste después del periodo. También puede haber hinchazón a piel que es caliente al tacto, lo que indica la menos común de las formas de cáncer de mama inflamatorio. El cáncer inflamatorio también puede causar hinchazón, picazón y dolor en el pecho. La piel puede verse escamosa o tiene pequeñas marcas azules similares a hemorragias, algo así como agujeros de celulitis en el pecho. Algunas mujeres no entienden el síntoma de una reacción alérgica en sus pechos que se negó a abandonar después de varios días. Es importante saber que este tipo de cáncer se caracteriza por un rápido desarrollo, que bloquea los vasos sanguíneos que alimentan la piel para causar enrojecimiento, calor y sensibilidad. 2. Dolor de espalda. Generalmente, los pacientes sienten dolor en la parte superior de la espalda, entre los homóplatos antes que cualquier otro signo de cáncer de mama se revele. El malestar se atribuye generalmente con dolor muscular, inflamación de la columna vertebral o el estiramiento del tendón y ligamentos en la parte posterior. Es importante saber que los tumores a veces se desarrollan en lo profundo de los tejidos del seno del pecho y se sienten la columna vertebral o las costillas. También existe la posibilidad de metasis, una propagación maligna de la enfermedad a las costillas o la columna vertebral. 3. Dolor y sensibilidad en la axila. Según los estudios, el primer lugar de cáncer de mama se extiende a los ganglios linfáticos axilares. Los ganglios linfáticos axilares indican cáncer de mama en la misma forma en que los ganglios linfáticos en el cuello y la garganta indican una gripe, por lo que los axilares un lugar esencial para el descubrimiento de inicio. 1. Ganglios linfáticos inflamados en la axila o dolor podrían indicar la presencia de un tumor antes de que sea visible en el pecho. Cualquier dolor o molestia en la axila es algo que definitivamente debe ser examinado. En primer lugar, la persona debe compararlo con su otra axila. Si la diferencia es persistentemente evidente, vale la pena consultar a un experto. Hay a veces un bulto duro que aparece en la axila y el tejido que lo rodea que no se moverá cuando se toca. También puede haber tejido que es más gruesa y densa en comparación con la otra axila. Un punto sensible podría indicar muchas cosas que no son un tumor. Nunca está de más ser seguro y obtener una evaluación médica, sin embargo, como el tejido de las axilas tiene una estrecha relación con el tejido mamario. 4. Secreción en el pezón y cambios. Uno de los lugares más comunes de cáncer de mama es debajo del pezón. La presencia de una lesión cancerosa puede causar cambios en el aspecto y la sensibilidad. Pueden producirse diferentes texturas, colores y formas. El pezón también se puede sentir mucho más tierno y tienen una textura inusual. Algunas mujeres describen una falta de sensibilidad en el pezón, especialmente durante las relaciones íntimas. Una descarga de líquido claro, sangre o leche que no sucede durante la lactancia también podría ser un signo de cáncer de mama. Esto ocurre cuando se forma un tumor en el conducto de la leche en el pezón o detrás de él. Cuando esto sucede, la piel empuja a un lado, permitiendo que el tumor cause irritación e inflamación que resulta en un flujo anormal del pezón. La evaluación médica y seguimiento son necesarios para la detección precoz, pero es importante recordar que muchos tumores son inofensivos. 5. Cambio de forma de círculo a ovalado. Muchas mujeres de todo el mundo creen que tocando un bulto cerca de la superficie de la piel de una manera fácil y visible, es un signo de un tumor de mama. Mucho menos mujeres, sin embargo, reportan el hecho de que uno de los senos ha asumido una forma elíptica, mientras que el otro permanece normal. Otras mujeres han informado de la progresión de tejido mamario en un lado de la mama, mirando si desigual. Algunas mujeres notan un cambio en la apariencia y sensación cuando se ponen un sujetador. Muchas veces es el cónyuge que se da cuenta de estos indicadores físicos en lugar del paciente. La mejor manera de detectar los cambios que no están asociados con dolor o sensaciones extrañas, es aprender acerca de la apariencia y el tamaño de tus senos. Utiliza las manos para levantar el pecho y comprobar la variabilidad de la piel que se extiende a ambos lados. No se te olvide de hacer esto a menudo para asegurarte de que no se pierda ningún cambio repentino en la apariencia. Cualquiera de estos síntomas debe ser analizado por un profesional médico para un veredicto concluyente. Si no eres examinada profesionalmente, puedes quedarte en un estado preocupante de incertidumbre. Esperamos que todo esté bien, pero incluso si no lo está, la detección de cáncer de mama en las primeras etapas, te dan posibilidades de supervivencia exponencialmente mejores.